Encuentro junto Jorge, Mateo, Jorge, cinco hits disparados desde el día de ayer hacia acá. ¿Qué ha cambiado para ti que has logrado esos resultados tan positivos? No, la de seguir trabajando, tú sabes, no perder el enfoque, no perder el enfoque, tú sabes, competir cada turno, son cosas que pasan en el juego y nada, seguir enfocado, seguir ganando. Háblanos de ese cuadrangular en específico que remolca tres carreras para los Leones, háblanos de ese turno. Sí, no, fue un turno, tú sabes que no empecé muy bien con un foul, dije no, enfócate para el medio que tira mucho split, tú sabes, la reta no la está comandando y gracias a Dios tuve buenos resultados. El equipo de los Leones al iniciar el encuentro de hoy logró llegar a 17 entradas sin anotar. ¿Qué hubo de diferente hoy para ustedes como conjunto que se logró esta explosividad ofensiva? Sí, no, como te dije anteriormente, seguir positivo, apoyando al equipo, que nosotros sabemos que podemos hacerlo y gracias a Dios tuvimos el resultado que queríamos el día de hoy. Victoria importantísima para los Leones, se mantienen con el resultado del interior ahora mismo a dos juegos del Licei. Así es, así es, ¿no? Y vení, jugamos contra el Licei el domingo, vení enfocado y ganar y ponerlo de uno.